Bueno, pues aprovechando que se estrena por fin Wonder Woman, el directo de esta semana va a ser de... De chicas de BBC. Tenemos por aquí, pues eso, a la propia Wonder Woman, a Catwoman, a Harley Quinn, pues eso, vosotros de quién sois más. Nos vemos este jueves en el Facebook en directo, a las 7 de la tarde.